Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios y bueno esta mañana está haciendo mucho frío, ojo el bienvenido y bueno él es el dios del frío, él es el dios de la lluvia, él es el dios del sol estaba en el viento pero no era el viento, estaba en el fuego pero no era el fuego estaba en el trueno pero no era el trueno, así es como el espíritu de dios intercede y se mueve a través de todos los elementos Joel Así es, nunca podemos compararnos con lo que el señor hace por nosotros realmente no podemos atribuir ni siquiera el respiro de nuestro aire por nosotros mismos ni levantar el dedo, todos por la misericordia y la gracia del señor si no tuvieras la fe y la confianza de levantarte de esta silla este, no podrías caminar y esa fe, esa fe que quedó es la misma fe y la confianza de ponerte de pie esa es fe sin eso, con eso Dios formó los mundos con esa confianza, con esa fe, creó Dios los mundos si te quitara esa confianza si estuvieras con el temor si dejara Dios desatar el temor aquí en el mundo perderíamos, nos perdemos nos daríamos, habría mucho suicidio habría muchas enfermedades por el temor es la gracia y la misericordia de Dios que nos está eternizando, ¿sabes por qué? porque está diciendo que los hijos está dejando que los hijos y las hijas de Dios se levanten en esta tierra y tomen su lugar y le arrebaten el poder y la autoridad a Satanás entonces por eso deja a veces ciertas cosas que sucedan sobre todo esta epidemia porque nos vamos a fortalecer lo que no te destruye, lo que no te mata te edifica, te fortalece pero tenemos que tener confianza en la obra del dentro del señor tenemos que depender absolutamente de él no hay otra manera de poder vivir el aire que tú respiras es por la misericordia de Dios y Dios podía dar cuenta de tener el aire y el oxígeno y ya no sobrevivirías ya no vivirías nuestra confianza en ese señor la fe que tenemos para pensar la fe que tenemos para caminar proviene del señor no proviene de ti mismo es que ya tráete la resolución este piensa determina decide que no es a través de tus fuerzas sino a través de las fuerzas del del Espíritu Santo del Espíritu Santo porque no hay otra manera no hay otra manera en el poder de su fuerza dice la palabra de Dios que todos tomamos de su gloria y diga el débil fuerte soy diga el cansado estoy bien diga el enfermo estoy sano y todo es di un decreto dilo dilo decláralo y me impresiona porque todo es en el poder de su fuerza Salmo Efesios 6 10 por lo demás hermanos míos aleluya fortalecernos en el señor y en el poder de su fuerza tú te imaginas si hiciéramos las cosas de nuestra fuerza Joel en vencer hasta aquí Dios nos ha traído pero no hay nada bueno en nosotros fortaleceos en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios yo me imagino que tú no sales de tu casa sin ponerte un abrigo ahorita que hace frío sin ponerte unas botas un pantalón calientito pero si salimos sin la armadura y es bien importante que tú medites cada vez que tú te estás vistiendo te revistas del nuevo hombre deseches las vestiduras viejas deseches lo que muere dice que nosotros tenemos que desechar todo lo que muere vivir y renovar nuestra mente nosotros tenemos que renovarnos declarar que el espíritu de la vida y la resurrección está sobre nosotros cuando te vistes cuando te bañas cuando caminas declarar y entender que el pasado así yo te acabo de dar esta palabra pero ya hace un segundo el pasado quedó atrás y viene un segundo adelante por eso nos ha entregado el presente el presente es un regalo es aquí ahora y tú decides cómo caminar tú decides cómo vivirlo tú decides de qué revestirte de qué vestirte de qué renovarte si en el poder de su fuerza o en el poder de tu fuerza si en el poder de sus pensamientos o en el poder de tus pensamientos porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos dice Jeremías y yo sé los planes que tengo para ti planes de bienestar y no de malestar planes de vida y no de muerte para darte un futuro un futuro y un final feliz ¿qué sucede Joel? sucede que cuando tú te quedas en la imagen que estás en este momento viviendo que es una circunstancia y tú paralizas esa imagen en la circunstancia no en la obra finiquitada no en la obra terminada entonces ¿qué viene? la enfermedad la incredulidad la ruina porque estás posicionando tu mente en la circunstancia en la situación no en la palabra que es viva y eficaz más cortante que doble espada de doble fino que apenetra y parte los huesos y disierna los pensamientos hasta las coyunturas si tú pones la palabra por encima de tu palabra si tú pones la palabra ¿quién es la palabra? Jesucristo por encima de tus circunstancias la verdad aplasta pulveriza destrona tus circunstancias momentáneas que en ese momento es tu realidad que está sujeta al cambio yo lo único que te puedo decir que la única constante que he encontrado en el mundo ese es el cambio eso así es la realidad está sujeta a cambio la realidad es como por ejemplo es un diamante es un lado de un diamante tú nada más tu realidad es tan sensible tan así es tan perdidiza para lo mal pero también es tan vigorizante para tener victoria o sea Dios nada más hace eso la verdad te puede cambiar estás viendo una faceta de un diamante y cambias así te ves otra faceta otra realidad otra realidad y son las facetas son realidades pero la verdad es que Dios creó un diamante con muchas realidades tú puedes ver la realidad negativa o puedes ver la positiva puedes ver lo que Dios te tiene para ti en este momento nos ha creado como reyes nos ha creado como cuengadores cuengadores este tremendo tremendo lo que y Dios fíjate un pasaje en la Biblia dice que el mundo que la tierra está gimiendo aleluya para para que los hijos y las hijas de Dios se levanten de ese polvo que despierten ¿me entiendes? tenemos una percepción de lo que es la muerte tenemos lo que es una percepción de lo que es la enfermedad tú sabes que en el cielo no hay enfermedad tú sabes que en el cielo no hay muerte la muerte fue tragada por Jesús en victoria la muerte realmente aquí en esta dimensión en la dimensión de Dios en la dimensión espiritual no existe nosotros nos creemos demasiado espiritual no es que solamente es una muerte espiritual no si está hablando del fuego del infierno del juicio final esa es la muerte eterna pero hay una hay una muerte física que fue también absorbida por el Señor yo te voy a hacer una encógnita para los los que están escuchando los ministerios que están escuchando los ministros los profetas los cinco dice mira en primer lugar y te voy a decir a lo mejor me vas a tachar de lo que sea pero te voy a decir una cosa Jesús nunca muchas dicen es que Jesús que murió no al decir que Jesús murió haz de cuenta que la muerte se sobrepuso a Jesús le dijo sabes que aquí te voy a quitar la vida y tú no vas a decir absolutamente nada yo te voy a decir una cosa cuando Jesús dijo este mía o sea yo tengo poder de mi vida y yo pongo mi vida gratuitamente yo dispongo cuando yo quiera de mi vida y ha habido testimonios testimonios de grandes hombres de Dios que el momento que Dios dispuso no fue ni un minuto antes y vaya que tenían enfermedades de muerte pero era cuando estaban sujetos al Señor como uña y carne como una sola sangre y ellos cuando es tiempo había un señor Kenyan le dijo se despidió de la familia y como se llama ya me voy porque ya me voy al cielo y le dijo ah papá o sea todavía tienes mucho tiempo de que estás hablando y dice adiós se despidió se sentó en su silla como se llama mecedora y se fue Wigglesworth fue otra persona que tuvo un pacto un testimonio tremendo Wigglesworth fue con su esposa hizo un pacto con su esposa que no iba a dejar que ni un cuchillo le tocara a su cuerpo aún después declaró aún después de muerto no iba a haber ninguna autopsia y se iban a ir al momento que Dios disponiera pues llegó un momento y se lo voy a hacer breve que murió su esposa estaba el cadáver ahí mandaron a pedir a que viniera Wigglesworth de repente agarró a su mujer y la despertó la resucitó ahí con el poder del Espíritu Santo y la esposa le dijo ¿qué estás haciendo Smith? ¿qué estás haciendo? yo ya me fui es mi tiempo es mi tiempo y de repente se fue otra vez esa es la autoridad y poder del Señor que nos ha dado a nosotros y te voy a decir una cosa Jesús fue el último Adán ¿qué es lo que era Jesús? el Adán en aquel entonces era eterno no era un Adán de tierra un Adán mortal era un Adán inmortal por eso se le dijo que era el Adán del último y cuando era el tiempo de expirar Señor entrego mi espíritu y se entregó su espíritu la muerte no lo venció Él se tragó la muerte Amén Aleluya y me gustaría hablar precisamente de nuestras obras de las obras ¿qué es lo que representa nuestras obras? por cierto estamos en el mismo espíritu por la información que me acabas de mandar Isaías 64 6 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cuya presencia estamos todos somos como gente impura en esta versión me gusta todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia todos nos marchitamos como hojas nuestras iniquidades nos arrastran como el viento por más justicia nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti pues nos ha dado la espalda y nos ha entregado el poder de nuestras iniquidades eso es nuestras obras trapos de inmundicia iniquidad así es no hay nada que tú le puedes añadir al sacrificio del Señor Jesucristo no hay nada tú quieres a mí he visto yo amo yo amo la fe de mis hermanos católicos los amo pero hay cosas que llegan a un extremo de arrepentimiento porque ellos creen que esos pasos de arrepentimiento hay procesos o hay desfiles donde la gente está de rodillas caminando hacia un peregrinaje de rodillas hasta la basílica de Guadalupe de rodillas para expiación una sola expiación un solo sacrificio un solo derramamiento de sangre una sola vida un solo hombre el Señor Jesucristo si tú si tú crees que con tus obras de arrepentimiento vas a vas a vas a pelar y vas a ir al cielo y vas a poder entrar al cielo te lo digo hermano hermana estás completamente equivocado solamente un sacrificio reconociendo la sangre que derramó el Señor Jesucristo no añadiendo ni un solo acto de de penitencia te va a ganar el cielo mucha gente dice que tenemos que hacer actos de penitencia no no puedes agregar absolutamente nada es como decir sabes que Jesús no hiciste nada mejor vete haz de cuenta que toda la obra del Señor lo hiciste y son trapos de mundicia como dice Isaías trapos de mundicia la única obra que él reconoce son obras de justicia obras de fe lo que que significa justicia lo que él ha ganado en la cruz por ti es justicia porque es justo porque que es justicia justa porque ya lo ganó en el trono ya fue al infierno le arrebató las llaves a Satanás y eso y trajo trajo justicia al hombre que merecía la muerte eterna si tú si tú crees que a través de tus obras tú vas a poder ¿cómo se llama? tú vas a poder hacer algo y mucha gente hermanos no se engañes hermanos los que tienen milicidos no se engañen yo sé que usted ha escuchado este versículo una y otra vez y creen que se van a salir con la suya no me importa cuánto que cuánta obra millonaria o obra que has hecho no me importa si tienes millones de dólares no me importa que tengas todo has ganado todo el mundo todo el imperio más fuerte del reino de Dios dice que el reino de Dios yo te voy a decir una cosa esas obras no te van a dejar entrar al cielo mucha gente va a entrar al cielo tú te vas a sorprender de la gente que va a estar en el cielo ministerios hombres poderosos evangelistas no es que él se va a entrar y yo te voy a decir una cosa te vas a sorprender cuando vas al cielo te vas a sorprender quién va a estar en el cielo vas a encontrar un mil mil asesinos y todo eso y lo vas a ver en el cielo porque la sangre del poder la sangre tiene poder para traer arrepentimiento la sangre tiene el poder para perdonar la sangre tiene poder para perdonar a mí no me importa qué tanto has hecho tiene poder para perdonarte si tú no tomas esa la sangre de Jesús si tú no tienes a Jesús en tu corazón entra en mi corazón y dejas que él haga la obra redentora en tu vida vas al infierno no hay excusa él su sangre fue la sangre de Jesús llegó hasta las entrañas de la tierra para rescatar los que iban al infierno él fue al infierno a rescatar no te engañes tú vas a estar enfrente del trono blanco y te van a te van a juzgar tus obras y Jesús te va a decir no te conozco no te conozco bueno señores que resulte a los muertos hice obras de milagros creativos hice muchas cosas abrí las tumbas hice grandes poderes con mi fe moví montañas yo te voy a decir él te va a decir son obras de inmundicia de trapos de inmundicia porque creíste que tú eras eras semejante al hijo de Dios es lo que estás haciendo hermano lo que estás haciendo tú crees que no vas a ser juzgado vas a ser juzgado entra entra a un momento de consciencia aviéntate a los pies del Señor Jesucristo aviéntate ¿sabes qué? ponte un trono hazte un altar y que eso sea tu punto de referencia ese punto de partida y regresate y cuando sientes que que tus obras que has hecho aquí en la tierra se eclipsen que tu fe que tu relación con el Señor Jesucristo aviéntate a los pies del Señor Jesucristo tú vas a ser rechazado hermano vas a ser rechazado no te engañes vas a ser rechazado arrepiéntate regresa a los pies del Señor establece una relación con el Señor porque él te va a decir no te desconozco vete de aquí no te quiero ver ni siquiera de mi vista tremendas palabras por eso va a suceder ¿sabes qué? me impresiona algo que me marcó mi vida inclusive ahorita que hablas del rechazo yo entendí comprendí que cuando tú llegas a un lugar y estás ya en un círculo de influencia tal vez estás asistiendo a una iglesia tal vez estás asistiendo a una comunidad o en tu trabajo dentro de tu empresa o en tu círculo en tu esfera de influencia tus amistades empiezan a rechazarte el Señor me hablaba y me decía el rechazo te dará nuevas direcciones ¿qué representa el rechazo? el rechazo representa que Dios quiere cerrarte una puerta y quiere darte otra dirección para darte el final y el futuro que él tiene en ti y para ti que no es el mismo de tus hermanos que no es el mismo tal vez de tus hermanos en Cristo tal vez de tus compañeros de trabajo tal vez de tu empresa así como nos ves aquí donde estamos hemos sido rechazados una y mil veces si alguien entienda el rechazo es el Señor Isaías 53 varón de dolores experimentado en quebranto en rechazo por herido abatido molido lo tuvimos azotado herido herido de muerte pero el precio de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos sanados para el rechazo también hay sanidad pero quiero decirte que me impresiona no importa en el nivel que estés en el círculo de influencia que tú te encuentres no importa ahí Dios cerrará una puerta para traerte una promoción tienes que empezar a entender el lenguaje del cielo porque porque Dios conoce el final desde el principio y él ha visto que si te quedas en esa relación si te quedas en esa situación si te quedas en ese círculo de influencia si te quedas en esa iglesia tal vez o en ese negocio te vas a secar vas a ser drenado vas a ser no solamente rechazado pateado escupido que te puedo decir todo lo que nos han hecho pero todo es benditos bien bendecidos doblemente benditos bien aventurados cuando hablen mal de ustedes por haber predicado el evangelio cuando hablen mal de ustedes cuando mientan sobre ustedes cuando sean perseguidos cuando digan toda clase de mal y toda clase de mentira bien bendecidos doblemente bendecidos si tú aplicas y empiezas a entender la palabra que está en el libro de Mateo de las bienaventuranzas de verdad esto es de locos porque para los que se pierden es locura pero para nosotros esas señales son poder poder dunamis de Dios sobre nuestras vidas hemos salido de miles de lugares y hemos agradecido a vencer hasta aquí Dios nos ha traído y hemos agradecido señor si aquí no me quieren gracias señor cuál es la puerta que tú tienes para mí señor llego aquí otro lugar sembramos damos ofrendamos lo que no tenemos a veces simplemente por un acto de obediencia porque creemos que el poder está en la semilla hay un poder sobrenatural en Malaquías 3 10 cuando tú traes diezmos y primicias a la alfolía hay una semilla y tú siempre te presentas delante de una persona que Dios te pone para honrar y pones y ofrendas y pones tu semilla eso es tu cabaná es tu intención es tu esencia que estás derramando en ese momento recordamos de los grandes profetas que fueron rechazados ¿te acuerdas ese pasaje que había un montón de profetas susurrando los ojos de ¿cómo se llama? susurrando los oídos de un rey y nada más había un profeta que siempre estaba que el rey no lo toleraba lo rechazaba porque siempre estaba dando malas noticias pues ese el profeta es el que estaba estaba cimbrado en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ¿se acuerdan de Daniel? Daniel fue rechazado fue perseguido ¿se acuerdan de José? ¿se acuerdan de la reina Esther? también fue 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 perseguida ellos pasaron ellos estaban en contra de la corriente del mundo Daniel nunca soltó la 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 relación con el Señor Jesucristo con la relación con el Espíritu Santo la relación con el Padre nunca lo soltó a pesar de la amenaza de los magos yo te voy a decir una cosa creó Dios una escena tan dramática te voy a decir a tal grado y eso es lo que tenemos que estar moviendo ahorita en este pacto de sangre porque es mayores cosas en este pacto de sangre Daniel llegó a tal grado que convirtió todo un imperio al Dios de Daniel todo un imperio porque Persia tenía influencia y tenía la mano sobre todas las naciones todo el mundo venía a la Babilonia todo el mundo venía a ese epicentro de 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 ¿sabes cuánto duró Daniel? Daniel duró 70 años en ese lugar y pasaba emperadores y líderes y cambiaban de 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 mano y yo hice una cosa nunca tocaba el pelo de ni un pelo de porque sabían la leyenda que estaba sobre Daniel Daniel fue de de tanta influencia que causó que esos magos vinieran a adorar al al Mesías trajo una una sabiduría de 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 los astros a tal claro que vieron la estrella del norte que lo llegaron al Mesías fue algo tremendo en el viejo testamento algo algo que no te puedes imaginar y ni siquiera voy a decir acerca de Enoch mayores cosas en este pacto de por eso uno puede decir que tus obras son mayores que Jesús por eso uno puede decir con penitencia hermanos perdóname con todo el dolor de mi corazón con toda humildad te lo digo estás mal estás creando trayendo tus obras diciendo que comparado con Jesús un solo sacrificio un solo derramamiento de sangre un solo hombre un solo hijo de Dios un solo sacrificio perfecto inmaculado como odeja sin mancha sin deformidad perfecto nada más tienes que recibir hermanito hermanita todo lo que tienes que hacer aceptado deja que el Espíritu Santo obra deja que el Espíritu Santo te madure deja que el Espíritu bueno Señor lo único que tienes que o sea tírate a los pies de Jesús y repite lo que Él dice como Él es somos nosotros que pensamos de la manera que tú piensas en Él eres tú tú tienes que pensar como es Él para que seas tú tienes que creer como es Él para que te conviertas de esa oruga a una mariposa una transformación hermosa una metamorfosis así que quiero que ores Joel para que seamos libres de esa cárcel de rechazo de esa cárcel que nos tiene atrapados y que no nos permite lograr nuestro destino llamado y propósito y que podamos salir de nuestra zona de confort como hijos de Dios así es Señor de los cielos te damos gracias por el sacrificio y el herramiento de la sangre gracias Jesús gracias Espíritu de Dios ven ahora ven ahora empieza a orar ese espíritu de rechazo ese espíritu que rechazo que aún este por no conformarnos al mundo hemos atravesado ese rechazo por no conformando no entrar en una conformación hemos salido de la corrupción en el mundo y entrar en una naturaleza divina Padre los que están listos ahora Señor Espíritu Santo los que están listos ahora ahora empieza a tocar empieza a tocar empieza a tocar el corazón de los ministros ahora empieza a tocar los hijos e hijas de Dios empieza a tocar aún cuando los que no te conocen está esa de cuenta que está llamando es un llamado es un llamado que te jala es lo profundo jala lo profundo lo hondo jala lo hondo lo profundo de las aguas de lo profundo de las aguas jala a lo profundo de las aguas que está dentro de ti porque el Espíritu son aguas lo único que tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo tomen un entorno y recibirlo si tú no tienes a Jesús en tu corazón repite después de mí Señor Jesús yo te doy gracias por el sacrificio único por el sacrificio único por mí no puedo añadir absolutamente nada no puedo añadir nada no puedo hacer obras de arrepentimiento porque son como trapos de inmundicia reciba tu sacrificio entre mi corazón entre mi corazón cambia mi vida cambia mi vida gracias Señor gracias Señor en este momento en este momento mi nombre mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero del Cordero de Dios y nunca se borrará de ahí en el nombre que sobre todo los nombres en el nombre de Cristo Jesús Joel hemos llegado al tiempo recuerden amigos nos vemos el próximo segmento el número que aparece en pantalla si tú tienes un testimonio por favor compártelo en el correo que queremos ministrar esa fe él es el testigo fiel y sabemos que si lo hizo contigo la proeza el prodigio la maravilla al compartirlo con nuestros hermanos lo hará una y otra y otra y otra vez cuantas veces testifiquemos del Rey de Gloria mil gracias por acompañarnos y ustedes no se despeguen nos vemos el próximo segmento continuamos con más